Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStream Bienvenidos a un nuevo episodio de A por el T-Rex Bienvenidos a un nuevo episodio de ARK chicos Y hoy como veis, estoy desnudo, porque estoy desnudo Veréis chicos, me han vuelto a raidear Me lo han quitado todo, así que tengo que empezar de cero O creo que, nah, no voy a empezar de cero Voy a cancelar la serie, paso, la cancelo Es que no quiero seguir jugando más, porque es que me raida Que no, que es broma hombre, estoy desnudo porque tengo La armadura de chitín bastante rota, por cierto Ya he construido esto de aquí, ya tenemos Agua en casa, madre mía, vamos a beber un poquito Mira como bebo agua de casa, bueno Tengo como ya digo, la armadura por aquí hecha muy polvo Por eso la quiero reparar, me hace falta chitín Y no sé si tengo en casa o no, porque Necesito cementinpaste para seguir haciendo Más, digamos que paredes de hierro, como veis He seguido construyendo un poquito más, he hecho pues Un poquito más por aquí, por aquí, he podido arreglar Lo del suelo, que como sabéis chicos, se quedaba en plan Como de piedra, súper raro, aquí Esto de aquí se quedaba como de piedra, lo he podido arreglar También he podido arreglar el marco de la puerta Y la puerta, como veis, ya es todo de hierro De toda esta parte, súper bunker ya Así que lo que quiero hacer en este episodio es, estas paredes De aquí, ponerlas de hierro y el techo No sé si poder hacerlo todo en este episodio, pero por lo menos Avanzaré todo lo máximo posible, así que Voy a pillar un poquito más de hierro que he dejado en el ¡Un huevo! ¡Hola, hola, 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 hola! Otro huevo de De Argentavis, tío, como mola esto Esto en verdad es que lo comes y flipas en colores A ver, aquí tengo, como veis en el inventario Tengo otro huevo, pero es del directo que he hecho con Stratus Que me ha dado un huevo de carno, a ver que pasaba Y lo que pasaba era, no ha pasado nada, evidentemente Me lo he comido y punto ¿Ya? Venga, por favor, para de volar Quiero acceder a tu inventario, creo que tienes hierro dentro Ah, no, no, ah, pues lo habré subido todo ya Vale, creo que he subido todo, ah, mira, le he puesto Al diente de sable le he puesto gafas, mola un montón Por cierto, creo que puede subir de nivel No, no puedo todavía, está a puntito, pero todavía no Así que lo que voy a hacer en este episodio, como ya digo Es ir a por cementinpaste, que para eso voy a llevarme A calcetín, es decir, me hace falta mucho Chitín y, a ver, por favor, por favor Por favor, em... No me fastidies que me he quedado bugeado, bueno, pues ¿Qué está pasando? O sea, me he quedado bugeado No me puedo creer Vale, me subo en el pájaro, me bajo, madre mía, o sea Esto está todo Ultra, hiper, super, mega bugeado Me llevo por aquí a Popeye, ven Ven aquí, Popeye no, calcetín 4 Ven aquí calcetín, no te puedes mover, no imagino Vale, pues tengo una idea, me llevo a Flowharon Que es el que está bugeando todo el mundo Vale, vale Ahí está, perfecto, y ahora sí que me puedo Llevar aquí a calcetín Vale, ahora sí, me cago en todo, chaval Vale, me hace falta para hacer el Digamos que la masa esa de pasta El de cemento, el cementín, paste Me hace falta Chitín o queratina Y piedra Así que en este episodio vamos a Intentar ir a por más chitín O mejor dicho, a por chitín en cantidades Industrialmente... Y ahora se cierra la puerta sola, tío O sea, lo flipo En cantidades industrialmente industriales Espero que no me pille un bicho Porque la verdad es que No me apetecería nada que me mataran Porque voy... Ahora mismo voy súper desequipado No tengo nada ahora mismo para poder... Están los carros de Stratus fuera Vale, creo que están por ahí Farmeando o algo así Así que bueno, no pasa nada Están por ahí solamente paseando Vamos a darle un saludito ¡Wop! Pe, 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 pe ¿Qué pasa, compañero? ¿Que estás aquí con los carros del apocalipsis o qué? Cago en todo, macho Yo voy a por un poco de chitín No se te oye No, no me oye Me piro de aquí Vale, voy a pillar un poquito de chitín Como ya digo, tengo que irme a la playa Y para irme a la playa Por aquí voy en buena dirección Este rayo verde Creo que no hay nada Pero bueno, por mirar Que no quede A lo mejor hay algo en plan chulo Que no lo creo Pero bueno O directamente se funde el rayo Cuando vas a cogerlo en tu cara En tu jeta Y te queda sin rayo verde Ni azul Ni de colorines Así que nada A la mierda el rayo Voy a ver si encuentro Como ya digo, chitín Necesito trilobites Después necesito piedra Con eso puedo hacer el cemento pasta Y con ello puedo hacerme paredes Creo que tengo ya dos paredes construidas Y un techo Si no me equivoco Así que con eso creo que ya puedo ir haciendo cositas No creo que pueda construir todo lo que necesito Pero si avanzar bastante en la casa Y la verdad que es que es algo que ya me lleva a bastantes episodios Pero ya sé que a lo mejor se puede hacer algo pesado Pero es que es lo que tengo que hacer ahora mismo Porque es que sin esa casa así en plan búnker No puedo hacer absolutamente nada Porque tengo que tenerlo todo súper controlado Súper protegido Y es lo que tengo que hacer O sea, me hace falta solamente Lo que son los techos Un poco de paredes Y ya, en un futuro Y eso ya lo haré todo fuera de cámaras Haré toda la parte de arriba Todo el piso de arriba Pero eso lo haré fuera de cámaras Para que no se haga pesado Pero sí que por lo menos Sufráis un poquito conmigo Y tengáis que estar conmigo Pues el tiempo que haga falta Para digamos que tener Eh, los Eh, por lo menos la planta de abajo, ¿no? Que aún así no está toda hecha en cámara Pero sí la mayoría A ver, un poquito necesito de Trilobites Trilobites, trilobites, trilobites Si me veis que hablo un poquito más bajo de lo normal También, eh, es porque es de noche O sea, no sé qué hora es De madrugada ya Pero es que tengo que grabarlo Porque tengo que estar fuera Como ya he dicho, un par de días A ver que descanse el raptor Que está súper reventado Necesito, eh, más que nada Los trilobites son para hacer segmento pasta Pero también son para arreglarme la armadura Así que necesito muchos Pero cuando digo muchos son muchos Tengo aquí antorcha Tengo antorcha No se va a ver nada Pero bueno, no, no se ve nada No es menester que la gaste en esto Porque no se ve absolutamente nada ¿Esto es un trilobite? No, es un dodo Voy a saltar aquí Perfecto Madre mía, de orilla a orilla, eh Y tiro porque me toca Y me sale de la pelotilla A ver, por aquí no hay nada No hay trilobite Ahora no va a salir ninguno, ¿verdad? Cago en todo, tío Pues ni uno Guay, guay del Paraguay Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Cago en todo He echado Bueno, imagino que habréis visto En el canal de Stratos Que hicimos un directo los dos juntos Y echamos una partida A los juegos del hambre Qué guapada Qué guapada Y qué maldita guapada, tío Lo más seguro que yo también hago Algún que otro directillo De los juegos del hambre Porque es que me encantan, tío Me encantan No sé cuándo Oh, vale, ha subido Ni me lo he dicho No sé cuándo Pero sé que lo voy a subir Así que estaros atentos al Twitter Que lo tenéis bajo la descripción Tanto el Twitter Como una lista de reproducción Con todos los capítulos De la serie de Ark Así que Eso Estaros atentos al Twitter Para cuando yo haga el directo Que os avisaré por ahí Y bueno, imagino que haré un vídeo En algún episodio Diré En algún episodio anterior al directo Diré que iba a hacer el directo Lo más seguro ¿Por qué no hay ni un maldito trilobite, tío? No hay ninguno Lo estoy flipando, en serio, eh Pues creo que vamos a tener que posponerlo De hacer lo de la casa Porque es que no hay ni un trilobite Aparte de que se ve fatal Por el tema de la iluminación Que hay ahora Que es que, no sé La niebla esta Que parece la de la película, macho Que parece que te vaya a devorar Vale, pues ningún trilobite Nada, así es el juego O sea, igual te pone 400 millones de bichos Que dan Chitina O quitina O chitín O como se diga O como queréis llamarlo, mejor dicho O no te pone ni siquiera Un maldito trilobite De castaña Que no te va a dar nada Lo flipo mucho Aunque bueno, creo que encima Se me están quedando sin batería Los cascos Un segundito Volvemos ahora que no tengo batería Los cascos Vale, chicos Ya estoy de vuelta Es lo que tiene la tecnología sin cables Que cuando te quedas sin batería Tienes que ponerle el maldito cable Que nadie quiere ponerle el cable Y por eso te has comprado Los cascos sin cables Que al final vas a tener que usar cables Así que, bueno Llevo también todo el día Con ellos puestos Así que, bueno Sí Que había que cargarlos ya un poquito A ver, necesito trilobites Que por aquí no estoy encontrando Absolutamente ninguno Así que creo que me voy a volver a casa Y voy a poner las paredes Que tengo ya crafteadas Las pondré Aquí en cámara un poquito Y poco más Porque es que no estoy viendo ninguno Bueno, me voy de vuelta Voy a matar a este bicho Que me va a dar queratina Que por lo menos con queratina Podremos hacer algo O eso creo Madre mía Esa casa está hecha una porquería, tío Es que estoy seguro De que la han raideado también Porque le faltan las paredes Por cierto No sé si os acordaréis De cuando me raidearon la primera vez Que me mataron a Juancha Que era mi carno ultra Mega hiper chetado No sé si os acordaréis Que me raidearon Me mataron Me quitaron todo Todo lo que tenía me lo quitaron Y tuve que empezar absolutamente de cero Pues, pues En el directo de Stratus Que bueno Os aconsejo que lo veáis Fuimos a la casa De los que nos habían raideado Y resulta que nos habían raideado A ellos también Y se habían ido del servidor O sea, en plan En toda la boca, ¿sabes? Le hicieron ahí Nosotros no fuimos Fue otra tribu que está muy chetada Le hicieron un turn down For what? Epiquísimo Vale Me voy a ir para allá, para casa Voy a matar al lado este Vale Perfecto A la mierda todo Eh, sí Me voy a ir para casa Y ya está Porque es que Estoy viendo que no hay Un maldito trilobite Es lo que me dijo Lothiam Dice Igual te encuentras Un nido de trilobites ahí Que puedes cargarte 40 millones en un segundo O no encuentras a ninguno En 40 millones De metros cuadrados Pero es lo que hay Esto es Ark Esto es Ark Esto es Ark Madre mía Por cierto chicos Voy a sentarme bien Que me estoy escurriendo Me encantó Como ya os he dicho antes El modo de juego de De los juegos del hambre Tío O sea, es bestial Es bestial Me mataron al final Con un lanzacohetes Pero en plan épico O sea, tenían un Rex Increíblemente chetado Que no sé de dónde lo sacaron Pero Yo creo que cuando juegue Me intentaré tamear un Rex De ese estilo O no de ese estilo Pero sí en plan bajito Y luego Incharme a matar Para subirlo de nivel Y que esté chetadito y tal Y poder subirle el ataque Y el daño a la bestia Pero me pegó un bocado Chaval De dos bocados Me mató calcetín Que tenía Un calcetín como el que tengo Un carno No sabe que va a morir El carno este O qué pasa No sabes que vas a morir Señor carno O qué pasa Susto me ha dado chaval Pensaba que era un Tu, 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 tu Está poseído Vamos Hasta luego carno No puede sacarte ni la carne Nunca mejor dicho Pues pensaba que era un Rex Me he cagado Y cuando escuchas las pisadas Digo un Rex Pues nada Me voy para casa Pongo las dos paredes Que tengo ya crafteadas De antes Pongo también un techo Y creo que tengo crafteado Y nada Continuamos el episodio Haciendo otras cosas Porque por lo visto Hoy no hay trilobites Nada Hoy les ha dado Por no poner trilobites Y hoy no hay trilobites Pues a cagar Macho A ver la tortuguita De las narices Tu tío Encima estoy Estoy encima de la tortuga Tío Pero me cago en Pues cago en todo Ahora vas a morir Por pesada Ala Ven aquí Nivel 4 Ala Muérete Te mueres Te mueres Lo sabes Lo quieres Lo necesitas Lo deseas Madre mía Que lagazo Está pegando la tortuga Esta vale Me llevo la queratina De aquí Ala Adiós Voy a pillar algo de piedra Ya que he pillado algo de queratina Y así por lo menos Algo seguro que podemos hacer O eso espero Algo podremos hacer Llevo piedra 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 47 55 62 68 68 No Vale Perfecto Yo creo que con eso va bien Me voy a subir al bicho Llevamos 100 y pico Ni siquiera corre El bicho No sé si puedo tirar algo o qué Voy a mirar Esto lo puedo tirar Ah llevo el huevo de argentavio Lo tendría que haber dejado en la nevera Tío Esto lleva un montonazo de piedra Que esto no lo podemos dejar El bicho que lleva Vale Lleva mucha carne Queratina Solamente he cogido 7 De queratina Tío en serio Me estaba convencidísimo Que tenía en plan 20 o así Pues no estoy seguro De que podamos Hacer Nada eh No estoy muy seguro De que podamos hacer Por cierto ¿Dónde mierda estoy? O sea Estoy hasta perdido Vale por aquí Es que de noche me desoriento Muchísimo en este juego No sé por qué Pero me desoriento mucho Voy a guardarme esto Que me lo he puesto Por ver con Stratus Escucho avispas Así que Vamos para atrás Esto nos da chitín Perfecto Eh Ni la música ha saltado Me llevo chitín de aquí Por aquí había otro ¿no? Aquí Vale Vale Me molería que venían las hormigas Ahora para matarlas Y que me dieran chitín Pero no viene nadie Así que me piro Ojalá todo fuera así En plan que vengan hormigas Allá punta pala Que vengan bichos Chitín, chitín, chitín Y a correr Creo que he cogido algo de chitín Si no me equivoco Antes de salir del servidor Pero claro Mira aquí hay otro Libélula Que me la voy a cargar ¿Vale? Ven aquí Dame chitín del bueno Aquí están las hormiguitas Buenas Vamos chitín, chitín, chitín Necesitamos chitín a montones 17 chitín me habéis dado Perfecto Aunque con 16 no hago nada Me harán falta como 300 así Para poder hacer lo que quiero hacer Pero bueno No importa Aquí también hay bichos Que me lo voy a llevar La chitina La quitina Perfecto Y me hace falta comer un poco No tengo comida encima Madre mía Que ultra lento que voy Chaval Voy a descansar un poco Voy a ver que puedo tirar Voy a tirar estas piedras Que no las quiero para nada Con 100 yo creo que va bien Claro como esto No lo llevo encima también 25 flechas Que tendría que haberme dejado En casa también Voy a subir para casa Por favor Vale, perfecto Creo que voy en buena dirección O sea, creo que sí Porque es que las noches Me dan un asco O sea, no os lo podéis imaginar El asquito que me dan las noches ¿Por dónde puedo salir, tío? Creo que me dejéis Por los comentarios Si de verdad pensáis Cuando he empezado el vídeo Que estaba de verdad picado Y que quería dejarme El servidor y de subir Oh, no, mira un carno Un carno con un montón de bichos Vamos, vamos, vamos Vamos, dame chitina Vamos, vamos, vamos ¿Quién habrá matado a este carno? No lo sé Pero la verdad Que ha sido alguien Tocho seguro Me llevo la chitina Chitina Por favor, hormigas Venid Me hacéis falta Eh, como te estés cargando Mis hormigas Te reviento, eh ¿Qué estás comiendo, tío? Veo una nivelula muerta, tío Es que eres un carroñero Te das asquito, chaval Te mato Ay, tío Voy ultra cargado Voy a matar a estos también Vamos ¿Alguien más se apunta a la fiesta? Vale, venga Estáis todos invitados, eh Vale Creo que me voy a bajar Va a ser lo mejor Y vamos a ir corriendo Por favor, bichejo Muérete Vamos a ir corriendo Porque vamos a acabar antes A todo eso me tengo que situar Porque no sé dónde estoy Vale Mi casa está por allá Madre mía, eh En un momento ¡Oh! En un momento, chaval Chaval Pensaba que me mataba, eh Me ha salido un grito súper extraño Y ¡oh! Me ha picado hasta la garganta ahora Del grito que he pegado Es más raro Mi vida ha gritado así A ver, voy a mirar para atrás Viene mi compañero Cacetín Cuatro ¿Cuatro? Cacetín, ¿qué haces? ¿Dónde está Cacetín? Cacetín Ah, vale Sí que viene Macho Y digo, se queda de ahí arriba En plan, como los cobardes Vale Vamos para casa En verdad voy a equiparme esto Porque no me fío Habiendo carnos Antes había un carno Y me reventaba El primer carno que vimos Era ese día Y me pegó una reventada, chaval Que me destrozó vivo Pero bueno Por lo menos Hoy ya podemos Plantarles cara Y cargárnoslos De hecho Cargárnoslos De hecho Me cargué El otro día Un alfa No me acuerdo Creo que era un raptor O un carno Era un carno O un raptor No me acuerdo Que mató No sé quién mató No sé, el caso es que me lo cargué Bueno, me lo cargué con Lofiam Y con Stratus Ahí tiene Stratus Ahí 50.000 carnos, tío Y que lo flipo Lo flipo en serio Le voy a intentar robar uno A ver qué dice A ver si se entera ¿Vale? Le voy a robar un carno ¿Está cerca? No está cerca Le voy a robar un carno ¿Cuál me llevo? El de nivel Este Me voy a llevar este ¿Vale? Creo que está cerca ¡Me llevo un carno! ¡Vamos! No, lo ha silbado, tío ¡No! ¡Hijo puta! Se ha quedado con mi Con mi calcetín Vale, vale Te devuelvo el carno Pero dame mi calcetín Que va súper cargado de cosas Que no, que te lo presto Que no, que va Pero si era para robártelo Sin que te dieras cuenta Así no tiene gracia Oye, ¿tienes comida? ¿Me das comida? No sé si tengo Creo que no, ¿eh? Porque voy a ver Que dentro de los carnos hay carnos No, me voy a casa Me voy a casa, compañero Creo que dentro de calcetín Tenía... ¡Me cago en tu padre, chaval! ¡Ven aquí! ¡Tú! ¡Paticorta, no! Aquí, Popeye, vamos Macho, ¿ya me llevo a otro carno? Me cago en su padre, tío Eh... Para que me muero de hambre Te lo digo en serio, ¿eh? Retrasito Vale, vale, vale Muchas gracias, compañero Ahí estamos Es que, ¿sabes qué pasa? Que la comida la tiene calcetín A ver, ven aquí Calcetín, ven ¡Ven! Madre mía, tío Eres un nervioso, ¿eh? No sé qué me recuerdas Me voy a comer esto Vale, me como todo O sea, voy a morir aquí Muerto Y matado Voy a meterlo para adentro al bicho este Y voy a poner, como ya he dicho al principio del episodio Dos... Eh... Dos paredes Y un techo Si no me equivoco A lo mejor me equivoco y tengo otras cosas Pero creo que lo que tengo es eso Voy a decirte que me parece seguir Perfecto Y te voy a abrir el inventario Me voy a llevar la queratina El prime para cocinarlo ahora en un momento Eh... Tengo madera No Así que para nada Vale Pues... La armadura no me la voy a poder reparar Pero sí que me la voy a poner Eh... Creo que no me la voy a poder reparar Vaya A ver qué tenemos aquí dentro A ver ¿Tenemos chitín? No, vale Tengo dos paredes de metal Que están aquí A ver, antes de nada Tengo... Es que tengo muy poquito cemento impaste Si el problema es el cemento impaste, tío Si no me salen... Eh... Los esto Estamos jodidos Los trilobites Estamos jodidos Si no salen los trilobites A ver No, no, no Casi desmuelo la pared, chaval Aquí no tenemos... El fabricator todavía no lo he puesto Creo que una buena zona para ponerlo sería esta de aquí Es decir, quito esto Sí, de hecho lo voy a poner aquí Voy a quitar el campfire Voy a poner aquí el fabricator Adiós, campfire Ahora pongo el fabricator aquí Eh... Y queda que ni que lado, chaval Vamos por aquí Fabricator Que me lo crafté Y luego no lo puse Y todos me dijisteis en plan ¿En serio? O sea, no lo pones Te dirás una hora craftando el fabricator Y luego no lo pones Pues ahora lo voy a poner Eso es siempre que me deje ponerlo Porque claro Yo mucho hablo Y después no puedo ponerlo a ningún lado Es que esto es enorme, compañero Vale, a ver Vale Estoy viendo que si lo pongo ahí No puedo subir a la escalera Así que Vale Ajá Comprendo Vale Pues nada, chicos No voy a poner el fabricator hoy He roto el campfire para nada Así que me va a tocar hacerme otro Vale Qué divertido todo Es que, macho No me cabe en la casa El maldito fabricator Me la tengo que hacer más grande esta noche Vale Perfecto Eh... Tengo piedra Eh... Lo que no tengo es chitina Ni nada de eso Para poder hacer cimentipaste Voy a ver si puedo hacer algo Aunque sea un poquito de cimentipaste Que no lo creo Pero bueno Lo que sea Algo, 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 algo hará Vale Puedo hacerme siete Creo que no me da para nada En verdad Pero bueno No importa Voy a ir poniendo lo que os he enseñado antes Bueno, lo que habéis visto antes Las paredes esas de aquí Vale La abrimos aquí Tengo Eh... Dos paredes de metal Y estaba convencidísimo De que tenía más cosas Pero bueno Como veis tengo Tengo un montón de metal Lo que pasa es que claro Evidentemente no puedo Graftearme nada Si no tengo el cimentipaste De las narices Así que bueno Vamos a poner Las paredes estas Que una va a ir Tal que aquí Y la otra va a ir ¿Por qué no la puedo poner aquí? ¿What? ¿Por qué no puedo poner ahí la pared, tío? Es decir, aquí sí y aquí no ¿Por qué? A ver, a ver, a ver Ya empezamos con las bugueadas, tío Si miro un poquito más para allá Nada Si me pongo de aquí Es claro Según cómo te pongas Cómo lo pongas No sé qué, no sé cuánto Es una movida increíble, tío A ver, mancho Por favor Necesito solo Que se ponga la mancho Pues nada, lo pondré aquí ¡Hala! Esa pared Nadie sabe por qué Pero no se puede poner O sea, misterios de la vida Y de arc Increíble Vale, tengo siete de cementipaste No voy a poder hacerme más Espero tener uno más Y por lo menos Craftarme otra pared Porque si no, es imposible O un techo Es que claro, los techos cuestan más Creo A ver, vamos a poner esto aquí Estructuras Metal Vale, puedo hacerme Una pared O una pared Voy a hacer una pared Me hace falta más de cementipaste, tío Es increíble lo que gasta esto, tío Es bestialmente increíble lo que gasta esto Voy a taparme esta ahora Vale Y más o menos 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 Ya tenemos el búnker casi hecho Es decir Lo tendríamos prácticamente terminado A falta de, como ya digo Cuatro tonterías Que eso lo voy a hacer esta noche Esta pared aquí Que no sé por qué no se pone, tío Es que lo flipo Lo flipo mucho No lo entiendo Si es una pared como otra cualquiera Pero bueno Más o menos Tenemos esto aquí Hoy el episodio va a ser A lo mejor un pelín más corto De lo que estáis acostumbrados a ver Pero es que chicos No puedo seguir grabando Porque me tengo que ir Pero que es esto Que no os preocupéis Porque ahora vamos a coger A Paquito Vale Vamos a subirle de nivel Que está a punto de subir Y me voy a ir De paseo Y diréis ¿Dónde vas a ir de paseo? Y os diré Pues no lo sé Pero quiero darme una vuelta A ver que me encuentro por ahí Vale Tengo comida Aunque sea cruda Es comida Voy a subirle Tiene mil de vida Así que voy a subirle ya el daño Quiero que sea El diente de sable más feroz De la zona Chaval Que reviente A todo el que pille Chaval En plan Increíble Voy a comerme esa vaca de ahí Y el estegosaurio Porque quiero prime ¿Para qué? No lo sé Pero quiero primero Quiero guardar en la nevera Y quiero cocinarlo Para tenerlo ahí En plan Que aguanto un montón Me moriría de tener un car ¿No? Pero eso ya lo voy a hacer Esta noche creo yo Voy a matar a este bicho De aquí Vamos Lo matamos Pim pam Pim pam A defesia Te veo un poco desnuda Este es Lothian ¿Qué pasa Lothian compañero? ¿Quieres decir ¿Quieres decir algo Quieres decir algo En mi vídeo? Aparte de que eres una defesia Que por cierto Te andéis su canal Abajo de la descripción Esto es una tontería Esto sí que eres Un tonto del culo Chaval Aún te pego un bocado Me piro ¿Te han matado A los bichos? ¿Te han raideado? Lothian Sí Te han matado A los dinosaurios ¿Pero te han raideado? Que sí, que sí Que me han vuelto A matar a los dinosaurios ¿Qué dices tío? ¿En serio macho? Y no te pone Quien ha sido ¿no? Que va tío No hice nada Esto Escúchame Hay que tomarse venganza Hay una tribu Que ya se ha tomado venganza Y ha matado a los que nos rayaron La primera vez Pero claro No sé quién habrá sido ahora Bueno chicos Pues voy a continuar Voy a comerme esto de aquí Que me lo he dejado a medias Para sacar un poquito De carne y piel Y nada Voy a ver si ahora encuentro Tortugas O algo así Porque claro Al querer Al necesitar el chitín Es que es lo único Que no me hace falta ahora Chitín, chitín y chitín Chitín o O la mierda esa Que dan los Las tortugas En la queratina esa Voy a matar a esto Porque me apetece Aunque en verdad Me molería tener un ejército de estos Aunque es una tontería Porque los matan de dos bocados Pero un ejército de estos En plan Tener 50 ¿Sabes? No más 50 Pam Y que esos 50 Chaval revienten a todo el que pase Sería una buena idea Ya que estoy por aquí Voy a ver si consigo Pues eso Algún trilobite Es que claro No sé por qué Ni cuándo Ni cómo Sé que reaparecen Cuando le sale de los huevos Voy a matar a este bicho Para subir de nivel Básicamente Es nivel 20 Así que no tiene que ser Ninguna complicación Ya que Mi diente de sable Tiene mil de vida Y no creo que sea una complicación Para este estego Vale Lo cargo Perfecto Madre mía Madre mía Espérate Espérate Hoy es el día De los dinosaurios bugueados Un estegosable Haciendo el pin Espérate que da la voltereta completa A ver, a ver, a ver Como cae Muy bien Madre Pareces un moñigo Vale, genial Así Muy bien Vale, genial Vale, ahora te como Porque estoy cansado De verte hacer el tonto un poco Vale Un poquito por aquí Perfecto Tengo un montonazo de carne Que la verdad que me va a venir muy bien Para un futuro Voy a matar a esa tortuga A ver qué me da Si me da La queratina que necesito Vale Estoy matando un montón de bichos Soy un asesino hoy, eh Hoy soy el killer en pelotas Chaval Así va a ser el título del vídeo Un asesino en pelotas Vale Mato Te mato Te mato En verdad Este diente de sable A lo mejor es de lo mejor Que he podido tamear Y encima Me lo tameó Bueno, me lo tameó Me ayudó a tamearlo Eh Locian Y cogen y le acaban de reventar A todos sus bichos Tío, pero ¿qué le pasa a los bichos hoy, macho? Haciendo el pino todos Vale Me ha dado un montón de queratina La verdad Que está bien Más de todo lo que he pillado antes La verdad que eso mola Eso mola Eso mola Pero chicos, sí O sea, ya sé que se puede hacer un poco pesado El tema de construir la casa de hierro Pero es que ahora mismo es lo único que necesito Y no he podido estar farmeando antes Ya os lo he dicho O sea, he estado He grabado Me he ido el directo de Stratus Y estoy grabando otra vez Es decir, no me ha dado tiempo a farmear más Solamente a hacerme un poquito de Digamos que dos paredes Que ya he hecho un par de viajes Como ya digo Habéis visto que tengo Doscientos más de De hierro Que no lo puedo utilizar Si no tengo el cementinpaste De las narices Y para hacer el cementinpaste Me hace falta un trilobite O queratina Y trilobites siguen sin haber, tío Lo flipo mucho, tío Lo flipo mucho, tío ¿Qué les pasa a los trilobites, macho? Eso se está pelando con alguien Voy a ir a ver si me deja alguien Es que no Es que también están buscando ellos Los trilobites y el chitín Porque están haciendo lo mismo que yo Haciéndose la casa de hierro Así que Creo que no va a ser nada útil Pues nada, chicos Voy a ir a casa Y voy a despedir el episodio Ya sé que ha sido algo más corto Pero es que voy a ver si Reiniciando el server O yéndome lejos O no apareciendo en un rato por aquí Aparece más chitín Y puedo hacer algo Porque, macho Es que me tiene cansado Lo de hacer la mierda de él De la... De cemento Así que nada Voy a hablar un poquito con Lothia A ver qué me dice Que le han matado a los bichos A intentar ayudar a recuperarle A alguno de los bichos Que le han matado Porque, macho Van dos días seguidos Que le matan a los dinosaurios Y nadie sabe cómo se los están matando O sea, nadie lo sabe Nadie sabe cómo mierda se los matan Porque es su casa O sea Nadie lo entiende Nada más que le matan a los bichos Es decir, no les roban ni nada Solamente le matan a los bichos No lo entiendo Así que nada Imagino que le habrán robado Todo lo que tenía encima Porque iba desnudo o eso Porque lo está reparando Como estoy haciendo yo Que voy desnudo también Pero porque Estaba reparando las cosas O quería repararlas Y no quería que se me terminaran de romper Para que no me costaran tantísimos materiales Pero bueno, chicos Lo he dicho Voy a ir a casa Voy a despedir ya el episodio Bueno, yo creo que voy a despedir por aquí Queda hasta más épico Creo que siempre despido en casa Y creo que va siendo hora Que despida hoy Un poquito más alejado de casa Voy a matar a este bicho de aquí En cuanto recargue la mierda De la estamina Tío, justo cuando voy a matar a alguien Estamina al canto Cago en todo Y al de ahí enfrente también Voy a matar a los dos Por parguelitas Ven aquí, desgraciado Hala, un bocado Dos bocados Hala Dos bocaditos ricos Venga, tú también quieres pillar Venga, tú también pillas Un bocado Ven aquí, dirofo, mierda Vamos, otro bocadito Damos la vuelta Hacemos la técnica del pio pio Mira, mira Cómo va marcha atrás Eh, ¿qué ha pasado? Vale, ¿dónde está? Digo, se ha ido marcha atrás En plan huyendo Lleva un lag el servidor hoy Que no es normal, macho Míralo, pero míralo ¿Dónde está? Vale, está detrás Ojo, ojo Que vienen dos Madre mía Se apuntan a la fiesta Aquí la fiesta Del asesino en desnudo Chaval Hala Pues ya no quedan bichos Pues nada, chicos Con esto aquí de fondo Me voy a despedir Y así también tengo Una buena visión De todo el mapa Chicos, con esto ya me despido Espero que os haya gustado Este vídeo de Ark Si ha sido así Me gustaría que dejarais un ¿Qué ha sido eso? Un gran like Y nada, chicos Que os suscribáis al canal Si no lo estáis Si queréis ver más Ark Ya os he dicho antes Que tenéis una lista de reproducción Con mucho más Ark En la descripción Así que nada, chicos Lo siento por este episodio Un poquito más corto Pero es que creo que Para ver todo el rato lo mismo No es necesario Así que voy a intentar Ir a farmear más chetín Y en el episodio de mañana Ya estaremos un poquito más chetaditos Con la casa ya casi terminada Si no termina ya del todo Y pondremos por fin el fabricador Y empezaremos a hacernos Las armaduras que nos hacen falta de hierro Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Mil gracias por seguir ahí A estas alturas de la serie Y nada, nos vemos en el próximo vídeo Así que, ¡adiós!